A continuación nos va a presentar la ponencia Victoria Marrero Aguiar. Ha hablado de ella el rector en la presentación, es la directora del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es catedrática de Lengua Española en el Departamento de Lengua Española y Lingüística General de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que nos acoge. Ella se licenció y doctoró en Filología Hispánica en la Universidad Complutense de Madrid y sus principales trabajos de investigación, su línea de investigación, se centra en la lingüística aplicada y la fonética perceptiva. Ella nos va a exponer la ponencia La Lengua de Signos Española en Formación Oficial y Enseñanza de Idiomas, Experiencia de la UNED. Muchas gracias por la presentación. Espero que en algún momento yo pueda acceder a mi PowerPoint. No sé muy bien cómo… Bueno, en todo caso he omitido indicar que inició su programa. Sus estudios de Filología en la Universidad de La Laguna en Tenerife y que luego ya trasladó su expediente y culminó, digamos, el doctorado y la licenciatura en la Complutense de Madrid. Muchas gracias. Sí, así fue. Hay que reconocer los orígenes. Muy bien. Mi presentación va a tratar de los siguientes puntos. En primer lugar, les quiero contar la situación de la lengua de signos española en la UNED como lengua materna de nuestros estudiantes. Porque tal como les mencionó el rector en la apertura de las jornadas, tenemos posiblemente el mayor número de estudiantes sordos y usuarios de la lengua de signos de la Universidad Española. Luego, muy brevemente, les voy a contar cuáles han sido nuestras actuaciones en relación con la lengua de signos como tema de estudio e investigación. Ya les adelanto que han sido pocas y esto me causa disgusto reconocerlo, pero bueno. Y por último, voy a comentarles qué es lo que hemos hecho en relación con la lengua de signos como objeto de aprendizaje, tanto en enseñanza arreglada como en enseñanza no arreglada. Terminaré como la compañera que me ha precedido hablando de retos y proyectos de futuro. Cifras de estudiantes, usuarios de lengua de signos en la UNED. En el curso pasado, no les podemos dar cifras del curso actual porque todavía tenemos el plazo de matrícula abierto, pero el curso pasado hubo casi 7.300 estudiantes con discapacidad. Decía el rector que posiblemente son casi la mitad de todos los estudiantes con discapacidad en el sistema universitario español. Y un 8% de ellos, es decir, 587 personas, se declaran en su matrícula que son sordas o tienen pérdida auditiva. Es posible que este número sea mayor porque hay algunos que tienen discapacidad física, además de sensorial, en fin. Y en ese caso entran en la casilla de la discapacidad psíquica, pero sigue siendo un número muy importante de estudiantes en esta circunstancia. Yo quiero empezar reconociendo, y lo haré a lo largo de toda mi presentación, el servicio, el valor y la ayuda que supone para ellos y para nosotros UNIDIS, la Unidad de Atención a la Discapacidad de la UNED. Ellos realizaron en 2009 un estudio de las necesidades de los estudiantes sordos y con discapacidad auditiva en la UNED, que me ha servido de base para contarles la información que les voy a transmitir a partir de ahora. Según ese estudio, casi la mitad de las personas sordas matriculadas en esta universidad es usuaria de la lengua de signos, y un 30% utilizaba habitualmente los servicios de un intérprete. Se les preguntó en qué actividades del proceso de enseñanza y aprendizaje podría ser de ayuda el uso de la lengua de signos dentro de la universidad. Aparte del grupo que no contesta, la mayoría considera que lo necesita como apoyo en las clases presenciales en el centro asociado, para las tutorías, las prácticas, etc. Otros comentan que lo necesitan en los exámenes o en los cursos de verano y situaciones de cursos de formación permanente. Les preguntaron, en las adaptaciones en el examen, pues muchos de ellos pedían también el acompañamiento por una persona que en su caso es siempre un intérprete de lengua de signos. Cuando la discapacidad es visual, pues la persona que acompaña tiene otras funciones. En el caso de los alumnos con pérdida auditiva o sordos signantes, la persona que acompaña es un intérprete. ¿Qué sugerencias nos hacían? Nos sugerían, en primer lugar, que les diéramos más vídeos subtitulados, pero también que se impartiera un curso de lengua de signos española, que nuestra página web se adaptara, que tuvieran un servicio de atención con intérpretes y que los materiales de la UNED se adaptaran a la lengua de signos catalana. El número de respuestas, como ven, es pequeño porque no contestaron muchos de los estudiantes a los que se invitó a participar, pero bueno, nos da una pista de hacia dónde pueden ir sus necesidades. Hay un reto al que se enfrenta la UNED de forma muy específica, que no tendrían las demás universidades, y es que nuestros alumnos están dispersos. Se encuentran, ya saben que tenemos 61 centros asociados por toda España, y esta cifra es la cifra global. Luego, en cada centro asociado, evidentemente, los números son mucho más reducidos. Eso hace que los servicios de interpretación que se les tengan que prestar se tengan que diversificar en toda la geografía española, con la complejidad organizativa correspondiente. Hay un cálculo que ustedes ven ahí en la pantalla sobre el número de horas que serían necesarias y demás. A mí me gustaría que vieran este vídeo, a ver si se abre porque se abrirá en una ventana externa, de uno de nuestros estudiantes explicando cuáles son sus dificultades en la UNED y su experiencia. Alex González, estudiante de Educación Social de la UNED. Hola, hola, ¿tú eres Alex? Sí, ¿tú quién eres? Yo soy Isabel, la intérprete que va a estar grabando el vídeo contigo. Ah, encantado, igualmente. Alex y su intérprete se comunican mediante lengua de signos. Hola, me llamo Alex, este es mi signo y estudio en la UNED de Madrid, la carrera de Educación Social. Soy una persona sorda, usuario de la lengua de signos, que es mi lengua materna. Las dificultades que yo veo a la hora de estudiar en la UNED son muchas. Por ejemplo, a la hora de acudir a las clases, pues la dificultad de contar con intérpretes de lengua de signos, ya que si no contamos con ese recurso se nos imposibilita totalmente el acceso a las clases y a los contenidos propiamente dichos. También otras dificultades que veo a la hora de elaborar los trabajos que nos asignan los diversos profesores, pues bien sea el visionado de vídeos o escuchar la radio de UNED, pues obviamente no hay ninguna adaptación que nos facilite el acceso a esos contenidos. A la hora de realizar los exámenes, suelen ser fundamentalmente exámenes en texto escrito, pero nos resulta muy difícil poder desarrollar ideas en la lengua escrita y quizá una de las adaptaciones sería convertir esos exámenes en exámenes tipo text. Soluciones de cara a un futuro, pues se me ocurre incorporar intérpretes de lengua de signos dentro de las aulas para poder facilitar el acceso a los contenidos, a las tutorías, que haya posibilidad de que las clases también sean grabadas, para que si el alumno por las circunstancias que sea no puede contar con intérprete presencial en el aula, así pueda seguir las clases a través de videoconferencia o de una plataforma online. A la hora de desarrollar los trabajos que nos asignan los profesores, pues bien sea utilizando materiales que están en algún formato determinado, nos puedan facilitar, aparte de lo que es el audio propiamente, el texto, y los exámenes que también sean adaptados para las personas sordas, de manera que si ese examen lleva implícito algún trabajo añadido o previo, pues que ese material esté adaptado. Voy a interrumpir a Alex porque el vídeo es un poquito largo, me queda poco tiempo, pero quiero solo puntualizar que algunas de las sugerencias que hacía en el vídeo ya se han implantado, pues los exámenes en su mayoría son de tipo test, las clases se graban, el material complementario se cuelga en los cursos virtuales y demás. A ver si puedo volver a la presentación. Bueno. Uy, perdón. Como tema de estudio e investigación, ya les decía que la presencia de la lengua de signos española en la UNED es insuficiente, en los últimos años he encontrado este trabajo de 2016 de la Facultad de Derecho, titulado Las lenguas de signos españolas, su necesaria presencia en el debate social y doctrinal sobre la reforma de la Constitución española. Se publicó en la revista de Derecho Político, bueno, se ha publicado este año, e introduce un tema que yo creo que es muy interesante, posiblemente por lo que he visto en el programa no lo vamos a tratar en esta jornada, pero ahí está, yo creo que es uno de los retos que habría que afrontar. Además, como todos ustedes seguramente ya saben, en 2009 se celebró aquí el tercer Congreso Nacional de la Lengua de Signos Española, se publicaron unas actas en 2012 que todos conocemos, con tres conferencias, 35 comunicaciones, que trataban temas muy variados, como la normalización de la Lengua de Signos Española, que era el tema monográfico de aquel Congreso, experiencias en centros educativos, lingüística de la Lengua de Signos Española, literatura, herramientas, etcétera. Aquí hay un vídeo de Emilio que presentando el Congreso, no me voy a entretener, pero lo tienen en los servidores de los vídeos de la UNED, si lo buscan como Congreso Nacional, aparece. Y el último punto de mi presentación es la Lengua de Signos como objeto de aprendizaje. Nosotros, es una experiencia parecida a la que ha presentado mi compañera precedente. En enseñanza arreglada, la Lengua de Signos Española es uno de los temas de la asignatura de lingüística que damos en el Grado de Lengua y Literatura Española, en el Grado de Estudios Ingleses y en el Grado de Antropología Social y Cultural. La abordamos no con esa orientación aplicada a la enseñanza-aprendizaje de segundas lenguas, sino como un tema de estudio teórico de fundamentos lingüísticos de las lenguas asignadas, que nos parece, pues yo soy profesora de esa asignatura, los estudiantes tienen que conocer la lingüística de las lenguas orales y evidentemente un poquito, no nos da tiempo a mucho más, de la lingüística de las lenguas asignadas. En enseñanza no arreglada, como comentaba, bueno, antes de la experiencia que les voy a comentar que tiene más relación con mi papel, los centros asociados de la UNED, además de dar las tutorías de nuestros grados y nuestros másteres oficiales, tienen la posibilidad de proponer sus cursos propios, los que a ellos les interesen. Y en este sentido a mí me gustaría destacar la actividad de algunos de esos centros antes de que nosotros como sede central tuviéramos la iniciativa de poner la lengua de signos, ellos ya habrían propuesto formación en lengua de signos española en el centro de Sebe Fatal, pero eso es Cantabria, Vigo, Cartagena, Pontevedra. Desde hace años están ofertando estos cursos en modalidad semipresencial, de tal manera que los estudiantes asisten a clase y tienen otras posibilidades en la plataforma. El centro asociado de Pontevedra es muy activo en este sentido. En enseñanza no reglada, a partir de este curso, como comentaba el rector, hemos empezado a ofertar además de, en el centro de idiomas, además de inglés, francés, alemán, italiano, portugués, árabe, chino, ruso, japonés y las lenguas cooficiales de España, español, gallego, catalán, valenciano y usquera, la lengua de signos española a nivel inicial, niveles A1 y A2 del marco común europeo de referencia. Esta oferta didáctica se ha puesto en marcha por iniciativa de UNIDIS. Yo quiero agradecer especialmente el papel de Ana Belén Andreu en esta propuesta. El material lo hemos hecho en colaboración con la Fundación CNCE. El material lo han desarrollado ellos. También los quiero felicitar. Sé que hay aquí personas muy implicadas en el desarrollo de ese material porque yo creo que cumple con todos los requisitos del marco. Es un material comunicativo. No se ajusta al diseño metodológico de enseñanza de segundas lenguas actualmente. Solo tengo palabras de felicitación para ello. Lo ofertamos en modalidad 100% online. Tenemos la matrícula abierta, como les decía, hasta el día 8, pero en este momento tenemos más de 300 estudiantes matriculados. Nosotros calculábamos que serían 30. Hemos sobrepasado, multiplicando por 10, nuestras expectativas. Y, bueno, tenemos algunos retos que afrontar con esta asignatura porque los exámenes, como ustedes quizás sepan, en la UNED son una maquinaria muy compleja. Se celebran al mismo tiempo en todos los centros asociados en España. En los centros que tenemos en el extranjero tienen otro calendario. En los centros de América un calendario diferente. Simplemente meter la lengua de signos española en esa máquina era demasiado complicado. Y, por otra parte, seguramente no tenía tanto sentido puesto que pensamos en hacer una evaluación multimedia, no una evaluación escrita. Eso nos ha llevado a preferir utilizar una herramienta que tenemos y hemos utilizado hasta ahora para la parte oral de los idiomas que enseñamos. Bueno, en este caso serán tareas de comprensión y expresión, viso-gestuales. Y, bueno, pues lo complementaremos con técnicas de reconocimiento facial para asegurar la identidad de los estudiantes, que el que está haciendo el examen es quien dice ser, que su fotografía coincide con la foto de la matrícula. Estas cosas de seguridad que en esta casa nos preocupan siempre bastante. Termino con los retos y proyectos de futuro. Nuestros retos inmediatos, pues, evidentemente, el primero es responder a esta demanda de formación de un grupo numeroso. Lo comentábamos hace un momento. Tenemos que hacerlo muy bien este año para que en los próximos sigamos respondiendo a las expectativas que hemos generado. Nosotros tenemos mucha experiencia en la gestión de grupos formativos muy numerosos, pero la lengua de signos española presenta retos particulares. El próximo proyecto es que en el curso 2016-2017 la lengua de signos española se pueda ofertar también en modalidad semipresencial, es decir, con tutores en los centros asociados que una vez por semana den una clase de una hora y media o de dos horas en lengua de signos española. Eso supone unos retos diferentes, por ejemplo, la selección de tutores. ¿Cuál es la cualificación que tenemos que pedir a esos profesores para garantizar la calidad de las clases que se vayan a dar en todos los centros asociados que se quieran incorporar a esta iniciativa? Cuando la UNED reunió a sus directores de centros asociados hace unas semanas, me invitaron a la reunión para contarles este proyecto y para que ellos vayan pensando en que esa opción estará disponible a partir del próximo curso. A medio plazo, evidentemente, tenemos que incrementar las actividades de investigación en esta casa. En breve paréntesis, ese vídeo que les presentaba de Alex, nuestro estudiante del grado de Educación Social, es ya una de las tareas de evaluación continua que tienen que analizar muy superficialmente, porque un tema no da para más, nuestros estudiantes de Lingüística de los dos grados de Filología. De esa manera, confiamos en ir creando un poco caldo de cultivo para aumentar actividades de investigación en esta universidad. Y como seguro que muchos de mis compañeros a lo largo del día de hoy plantearán, pues tenemos el reto de dar un mayor papel a la lengua de signos española en la formación reglada. Yo no me atrevo a hablar todavía de un grado, porque estamos muy lejos de ese objetivo, pero en el horizonte seguramente todos tenemos esa meta. Nada más. Muchas gracias.